Antes de empezar les quiero decir que se pasen por el canal de un compa el cual estará en los comentarios y también les quiero mandar saludos a Lady Gamer. Marco Montes. Black Goku teorías. Estepan y Esamanez. Tokio Mongol. Samuel Sierra. Pine Music. Carol Hernández. Adrila. Jesús Raúl. Biloboxi. Jason. MR Mister. Olvin Ulises. Jared Shala. Bad Manu. Zeus. Javier Meza. Saintegamer. Bruce Norme. Gus. Denian el Pro. Tu Vieja. Leo Torales. Goku Teorías. Mario Batallanos. Luciano Izquierdo. Carlos. Ikerox. Gio. Goku GT. Isaías Yoza. Y bueno creo que eso sería todo y ahora si comencemos. Que onda gente de Youtube aquí les traigo el siguiente capítulo de este fic el cual me han estado pidiendo bastante XD pero bueno ahora si comenzamos. Nos encontramos con Kakaroto el cual se encontraba en su estado de ultra instinto completo mientras los shinobis de la aldea de la arena y los shinobis del sonido lo observaban mientras estaban tirados en el suelo debido a la presión que ejercía Kakaroto sobre ellos. El anterior mencionado solo los miraba con esos imponentes ojos de color plata. Mientras que Kureni a la distancia se mantenía atenta ante cualquier cosa que podría pasar. Al igual que el ocaje el cual se encontraba peleando contra Orochimaru pero repentinamente los anteriores mencionados detenerían su encuentro para observar el imponente estado de Kakaroto. Mientras que con Kakaroto el mantendría una cara seria y fría pero sus instintos de Saiyajin los cuales no eran muy amigables que digamos y todavía más con su maldición que el tenía. Y también al ser que se encontraba en su interior comenzaría a afectarle comenzando su cuerpo a guiarse por el deseo de sangre y muerte que tanto tiempo había estado intentando resguardar en lo más profundo de su ser. Kakaroto comenzaría a caminar directo a un shinobi del sonido el cual se encontraba bastante asustado de solo observar los impotentes ojos de Kakaroto. Aunque la cereza del pastel sería cuando Kakaroto comenzaría a liberar un instinto asesino bastante perturbador. Esto por obvias razones alarmaría a todos los shinobis presentes pues el instinto asesino que ese sujeto liberaba no era normal y eso era algo bastante esperuznante. A tal punto que algunos shinobis de cada aldea presente no pudieron más y se desmayaron de solo sentir e imaginar lo que les podría pasar el día de hoy. Kakaroto al ya estar cerca enfrente del shinobi del sonido el cual estaba aterrado por la presencia de Kakaroto. El en un acto de desesperación intentaría alejarse de el impotente sujeto intentando ponerse de pie pero era inútil la presión no lo dejaba. El shinobi del sonido al verse sin posibilidad de escapar intentaría tomar su cuna y pero su mano sería sostenida por Kakaroto para luego el anterior mencionado proceder a tomarlo del cuello para luego alzarlo en el aire. Mientras Kakaroto comenzaba a poner una cara bastante sádica pues sus instintos comenzaban a tomar control sobre él y también Evil Kakaroto el cual estaba a punto de desperatar. Todos los presentes al ver eso se alarmarían bastante en especial los shinobis de la hoja conocedores de la historia de Kakaroto. X todos verían como el anterior mencionado formaba una espada de ki para después apuñalar en el corazón al pobre shinobi del sonido y mientras Kakaroto hacía esto él solo daría una sonrisa sádica mientras miraba a los presentes los cuales se alarmaron y aterraron por el posible peligro que se avecinaba. Mientras que en otro lugar en un planeta con forma de pirámide dos seres se encontrarían en lo que parecía un lago para luego un ser con una piel de color azulado decir muy seriamente. Él ha despertado señor que es lo que pienso hacer. El otro ser con lo que parecían ropas de un Akashin solo diría muy seriamente mientras abría los ojos hay que avisarles a los demás dioses destructores no creo poder con el yo solo. Esto se lo diría a su asistente el cual solo atentiría serio a las palabras de su dios destructor para luego proceder a enviar un mensaje desde su báculo a los otros dioses destructores. El ángel al terminar de hacerlo pedido por su Akashin este diría está hecho señor. El Akashin solo diría excelente necesitaremos ayuda para esta amenaza que se avecina sobre el universo pues uno de los peores seres está a punto de despertar. Esto lo diría seriamente mientras observaba la gran pirámide de su planeta. Mientras con Kakaroto el anterior mencionado tendría en sus manos al pobre Shinobi del sonido el cual ya se encontraba muerto debido a la apuñalada que le hizo Kakaroto o al menos alguien se la tuvo que hacer pues hasta este punto no es seguro si el que hace todo eso es Kakaroto o Evil Kakaroto. El anterior mencionado después solo dejaría caer al suelo el cuerpo del Shinobi muerto para después observar a los presentes con una sonrisa psicópata pues en el estado del Migatenogokui se reflejan sus instintos y ahora los instintos de Kakaroto son los que reflejan sus acciones al igual que sus gestos por culpa de su maldición y su daño psicológico que este tiene. Todos los Shinobis presentes al ver eso se les pondrían los pelos de punta por ver esa mirada que solo refleja muerte y destrucción a cualquiera que la vea. Kureniya y Hiruzen al ver eso estos recordarían algo que les dijo Kakaroto la noche anterior. Flashback. X nos encontramos en la oficina de locaje con Kakaroto y Hiruzen, Kurenai, Kakashi, Gai, Azuna, Mikoto y Anko. Todos ellos estarían enfrente de Kakaroto el cual se encontraba callado como de costumbre hasta que Kureniya preguntaría. ¿Qué es lo que nos quieres decir Kakaroto? El anterior mencionado solo pondría su mano en su máscara para después retirarla dejando ver su rostro, el cual seguía impactando a los presentes o bueno al menos los que han visto su rostro antes pues, unos de los presentes nunca le habían visto sin máscara y esto los dejo impresionados. Todos al ver como Kakaroto los miraba fijamente con esos ojos que no reflejaban algún signo de vida, es como si solo fuera un caparazón vacío el cual no tiene emociones alguna. Kakaroto solo procedería a decir con su voz sin ningún rastro de emociones, cuando él aparezca no lo enfrente no morirán. Esto Kakaroto lo hacía porque todavía en él había un poco de bondad en lo más profundo de su corazón, recordándole lo que alguna vez fue. Un guerrero que tenía como objetivo ser el más fuerte y también proteger a sus amigos, aunque esas metas ahora son un mero recuerdo. Así es un profundo y atesorado recuerdo. Todos al oír eso se confundirían bastante pero luego Iruzen preguntaría ya teniendo una idea de lo que se refería. A quien te refieres con él, esto lo diría expectante. Kakaroto solo se apuntaría a sí mismo con su dedo para después decir, en lo que yo me he convertido después de eso Kakaroto comenzaría a sufrir los efectos de su maldición, y sus marcas comenzarían a brillar de un color negro al mismo tiempo que sangre comenzaba a salir de su cuerpo y también comenzaba a llorar lágrimas las cuales eran de sangre. Todos al ver eso se ponerían tensos, pues la mayoría ya lo habían visto de lejos aunque de cerca será mucho peor. La que se encontraba peor era a Anko, pues es la primera vez que ve a Kakaroto sin máscara y también es la primera vez que ve algo como eso. Iruzen al ver como se encontraba a Anko este solo pondría una mano en su hombro en un intento de calmarla pues cualquiera podría sucumbir ante el espectáculo que Kakaroto protagonizaba. El anterior mencionado al ver eso este solo se daría la vuelta mientras sostenía su máscara la cual se encontraba llena de sangre. Después Kakaroto procedería a ponerse su máscara para luego desaparecer de la vista de los shinogs, los cuales se encontraban bastante serias y pasmados por ver tal cosa. X el ocaje solo miraría a sus shinogs para luego decir algo mucho peor que el zorro de las 9 colas está a punto de llegar y no se si seamos capaces de salir vivos de esto. Esto lo pensaría mientras tenía una mirada seria en su cara por lo que podría llegar a pasar. Fin del flashback. El ocaje al recordar eso este miraría con seriedad la situación en la que se encontraba pues ahora se daba cuenta a lo que Kakaroto se refería. Al igual que Kurem y a la cual miraría el monte ocaje en donde se suponía que debían estar los aldeanos y su equipo. Luego se comenzarían a escuchar gritos de desesperación y dolor. Todos los que se encontraban a una distancia más alejada de Kakaroto pondrían su vista en los orígenes de esos gritos de agonía para encontrarse con la grata sorpresa de que Kakaroto estaba asesinando a cualquiera en su camino. Pero lo peor es que lo hacía con esa gran sonrisa de enfermo mental que tenía mientras estaba cubierto de la sangre de sus víctimas. En ese momento el ocaje comprendió que Kakaroto ahora era una amenaza no solo para Konoha sino para todo el mundo shinobi y lo peor es que las otras grandes naciones llenas de curiosidad se dirigían a Konoha con varias intrigas y preguntas las cuales eran los fenómenos que estaban ocurriendo en el mundo shinobi. Aunque lo que no sabían es que ellos mismos iban a su perdición. Hiruzen al ver eso este voltearía a ver a Orochimaru notando como el anterior mencionado se encontraba distraído observando el espectáculo que protagonizaba Kakaroto. El ocaje sin pensarlo mucho decidiría alejarse de Orochimaru tomando distancia pues lo que ahora menos quería era un enfrentamiento que pudiera llamar la atención de Kakaroto o más bien Evil Kakaroto. Pues la simple razón era que si el anterior mencionado los veía su final se encontraba asegurado. Evil Kakaroto solo se encontraba caminando entre los cadáveres de los shinobis muertos para luego este empezar a elevarse en el cielo para luego cargar una esfera de color plateado con morado y negro. Para luego de esta esfera salir muchas ráfagas de ki dirigidas a cualquier parte del planeta ninja anunciando su inminente apocalipsis en el cual el mundo shinobi se sumerjería. El ocaje y kureni al ver eso estos rápidamente intentarían tomar cobertura ante el inminente impacto para luego bohoom. Explosiones se comenzarían a escuchar por todo el planeta pues Evil Kakaroto había lanzado ráfagas de ki a cualquier ser vivo que se encontraba en el planeta. Una semana después podemos ver a Kakashi el cual se encontraba con el equipo 7 en lo que parecía un pueblo abandonado y todo destruido. Kakashi escuchen bien chicos tengan mucho cuidado de no quitarse los sellos que tienen o si no Evil Kakaroto sentirá su presencia y será el fin. Esto lo decía seriamente. Naruto, Sakura y Sasuke solo acentirían siendo conocedores de lo peligroso que era quitarse esos sellos que les permiten desaparecer su chakra para no ser sentido por un sensor o en este caso Evil Kakaroto. Después el grupo de ninjas solo procedería a entrar a una tienda bastante destruida en busca de provisiones y alimentos para los sobrevivientes de la masacre que protagonizó Evil Kakaroto hace una semana. En la cual prácticamente había sumido en causa todo el mundo shinobi y también destruyendo las grandes naciones las cuales ahora los sobrevivientes se encontraban bajo la ley de supervivencia del mas fuerte. Mientras ellos buscaban el grupo de ninjas podrían escuchar ruidos afuera de la tienda. Kakashi siendo bastante cauteloso se asomaría por una ventana siendo seguido por su equipo los cuales pudieron observar a un grupo de ninjas con unos civiles los cuales al parecer pertenecían a la aldea del Raikage o al menos solo por nombre. X pues ahora se encontraba devastada. Kakashi siendo como el es este solo preferiría dejarlos pasar siendo consciente que su misión solo era buscar provisiones y volver al lugar donde los sobrevivientes de la aldea de Konoha se resguardaban. Sakura al ver eso esta preguntaría, Kakashi sensei a donde cree que se dirigen. Kakashi la miraría para después responder. No lo se Sakura de seguro están buscando un lugar donde resguardarse y a lo mejor buscar provisiones. Sakura solo acentiría para luego mirar a Sasuke el cual se encontraba con un kunai en mano listo para cualquier acontecimiento, al igual que Naruto. Aunque todos verían como del cielo cae un objeto a una grande velocidad mandando a volar a los shinobis del Raikage y a los civiles mientras que el equipo de Kakashi saldría volando a una pared del establecimiento. Una nube de humo se haría en el lugar del aterrizaje mientras los shinobis del Raikage se levantan con dificultad al igual que los civiles. Mientras que el equipo 7 estos se comenzarían a levantar igualmente mientras se preguntaban que estaba pasando, el equipo 7 después de levantarse estos se acercarían a la ventana con cautela, teniendo cuidado de no ser vistos, aunque luego estos verían como los civiles y los shinobis que se encontraban afuera estarían observando la nube de humo que causó el objeto que cayó del cielo. Unos segundos pasarían mientras en la cortina de humo se despejaba poco a poco, para luego todos los presentes quedar impactados en especial los civiles, pues ellos no estaban preparados para ver tal cosa. Así es todos los presentes verían como lo que parecía el cuerpo de un shinob se encontraba en el lugar de impacto en un cráter, pero lo peor no era eso sino como el shinobi se encontraba pues de por si eso ya no parecía un humano. Estaba tan desmembrado y magullado que lo único que les permitió a los presentes saber que era un shinobi era una banda ninja la cual se encontraba enterrada en su pecho de una manera muy grotesca. Sakura al ver eso estaría a punto de vomitar por ver tal cosa aunque se taparía la boca para no hacer tal cosa. Kakashi solo tendría una cara sería conociendo quien era el responsable y comenzado a preocuparse de un posible encontró con él y también había una alta posibilidad del último encuentro que tendría en su vida. Mientras que los civiles que se encontraban afuera estos comenzarían a tener miedo por la inseguridad que les invadía su ser de tan solo imaginar que el responsable de tal cosa apareciera enfrente de ellos. Aunque lo peor estaba por venir, todos con horror pudieron ver como con una calma impecable bajaba el responsable de todo el caos en el mundo shinobi. Así es del cielo bajaba Evil Kakaroto con una gran sonrisa de un enfermo mental el cual lo único que le gusta hacer es asesinar y destruir cosas para calmar su placer propio y al mismo tiempo ocultar un dolor el cual sorprendentemente compartía con su contraparte. Evil Kakaroto al ya estar enfrente de los civiles y los shinobis este daría una gran sonrisa de un psicopata mientras ponía su cabeza de lado dándole una vista aún más intímidamente. Los civiles al ver eso estos caerían al suelo siendo incapaces de moverse por causa del miedo que se apoderó de ellos, mientras que con los shinobis estos sacarían sus kunais mientras se ponían en posición de combate, aunque lo más irónico era que a pesar de hacer todo lo anterior mencionado. X estos no dejaban de temblar por el miedo que igual sentían pues para ser honestos Evil Kakaroto con su sola presencia infundía un enorme terror en aquel que lo viese. Evil Kakaroto solo por diversión y placer este decidiría hacer una de sus cosas preferidas, la cual era jugar con sus víctimas mientras los atormentaba psicológicamente, y para hacer eso este libería una intención asesina bastante perturbadora, la cual paralizó a todos incluso al equipo 7 el cual se encontraba escondido rezando por no ser descubiertos por semejante monstruo. Evil Kakaroto al ver las reacciones de sus víctimas este sonreiría psicopatamente mientras la observaba con esos ojos de color plata los cuales reflejaban una maldad increíble y también una sed de sangre nunca antes vista. También cabe decir que Evil Kakaroto seguiría en ultra instinto debido a Kakaroto, pues como Luis le dijo si no hacía el proceso bien para intentar liberarse de su maldición, habría consecuencias las cuales fueron que Evil Kakaroto logro tomar posesión del cuerpo y además todavía está en ultra instinto para no sufrir los efectos de su maldición, pues su cuerpo estaba desconectado de su mente permitiéndole que sus instintos tomaran control. Aunque si Evil Kakaroto entraba en ultra instinto era aún peor que si estuviera en cualquier otra transformación o si estuviera en estado base, pues en ultra instinto reflejaban sus instintos los cuales eran jodidamente sanguinarios y psicópatas, permitiéndoles ser aún más cruel y malvado de lo que de por si ya era. Evil Kakaroto formaría una espada de ki espantando a todos pues al parecer el fin de sus víctimas estaba próximo, aunque todos verían como el aura del ultra instinto salía a flote con toques de color negro y morado. Evil Kakaroto luego procedería a ponerse la espada en su mano comenzando a introducirla dando la impresión que se estaba haciendo daño a el mismo. Todos verían con terror tal cosa, pues todos podían ver como este monstruo lo hacía con una sonrisa malvada. Luego Evil Kakaroto al ya haber metido la espada de ki este procedería a sacarla poco a poco, para luego dejar ver con impresión una enorme hoz. Evil Kakaroto al ya hacer eso este solo se comenzarían a acercar lentamente hacia sus víctimas mientras movía su hoz de una manera inquietante. Los shinobis se ponerían aún más tensos pues ya habían sucumbido ante la intención asesina de Kakaroto la cual se mantenía presente en el lugar y para empeorar las cosas esa maldita sonrisa de enfermo mental los perturbaba bastante al igual que esa hoz la cual sería la encargada de arrebatarles la vida. Evil Kakaroto al ya estar enfrente de los shinobis este blandiría su hoz con fuerza para luego amputarles las piernas. Los shinobis darían un grito de dolor aunque su dolor no pararía ahí pues Evil Kakaroto diría de una manera muy enferma. X les deben gustar mucho sus brazos esto lo decía mientras comenzaba a reír sádicamente. Después Kakaroto tomaría el brazo de un shinobi para después proceder a arrancárselo o al tiempo que la pobre víctima gritaba de color al tiempo que sacaba lágrimas de sufrimiento. Aunque lo más grotesco estaba por venir. Evil Kakaroto siendo un psicópata esta tomaría el brazo de su víctima para luego mirar la parte desmembrada y luego al probé sujeto quien gritaba de dolor para luego dar una sonrisa aún más sádica que la anterior. Este se acercaría a su víctima para luego repentinamente enterrarle su propio brazo desde la boca hasta abajo con una fuerza que fue capaz de matarlo instantáneamente. Aunque su cuerpo tendría unos pequeños espasmos por mero reflejo para luego el cuerpo quedar en una posición esperuznante dando a entender que el pobre shinobi había dejado ese mundo. Todos los presentes se aterrarían aún más por tal cosa no creyendo semejante sadismo que podría desmostrar un ser. Luego Evil Kakaroto miraría a los shinobis restantes dándoles una sonrisa sádica mientras decía. Vamos a jugar, esto lo decía al tiempo que se acercaba a estos los cuales estaban en el terror puro. Luego se comenzarían a escuchar gritos en la zona siendo ocasionados por las víctimas de Evil Kakaroto, las cuales eran desmembradas y cortados por la hoz de su agresor y también enterrarles las partes de sus cuerpos las cuales habían sido desmembradas anteriormente. Todo esto lo hacía ante la mirada aterrada de todos los presentes. Kakashi se encontraría bastante tenzo rezando para que ese monstruo no los viera si no era su inevitable final. Mientras que Sakura no entendía como alguien podría tener tal brutalidad. Esto igual lo pensaba Naruto mientras que Sasuke luchaba contra el miedo que le invadía a su ser pues ver algo como eso y sentir el ambiente que había alrededor de ese monstruo era algo que dejaría traumado a todos los que lo viesen. Evil Kakaroto luego pondría su mirada en los civiles para notar como uno de ellos había cometido suicidio no dispuesto a ser un juguete para tal ser. Esto no le importaría en lo más mínimo a Kakaroto el cual solo sonreiría sádicamente para luego de un rápido movimiento decapitar al resto de los civiles solo dejando a uno con vida. Esto aterraría al pobre hombre el cual no sabía que hacer. Evil Kakaroto solo caminaría lentamente hacia el hombre mientras que con su mano libre este creaba lanzas de luz las cuales no prometía nada bueno. X este el ya estar frente al civil solo lo patearía mandándolo a volar a una pared pero la cosa no terminaría ahí. Pues Evil Kakaroto le lanzaría una de luz al hombre en uno de sus brazos ganando impulso hacia la pared para luego quedar clavado ahí con el pobre hombre el cual gritaba de dolor. Evil Kakaroto solo se acercaría con una sonrisa sádica para luego decir. ¿Cuánto es mil menos siete? Esto lo decía con una voz bastante fría y esperuznante. El hombre sería incapaz de responder tal cosa pues el dolor no lo dejaba por lo tanto Evil Kakaroto procedería a enterrar otra lanza de luz en su otro brazo cuasando aún más sufrimiento en el pobre hombre. Evil Kakaroto volvería a preguntar con el mismo tono que la anterior vez. ¿Cuánto es mil menos siete? El hombre nuevamente no sería capaz de responder por lo tanto Evil Kakaroto no solo le clavaría una lanza de luz más sino que pondría una cara sádica para luego decir. ¿Qué lástima? Después de esas palabras Evil Kakaroto procedería a clavarle lanzas de luz al pobre hombre en las piernas, torzó y por último una en la boca, causando su inminente muerte. Evil Kakaroto después de eso este sonreiría sádicamente para luego sostenerse su cara mientras estaba empapado por toda la sangre de sus víctimas, mientras era observado con horror y claro miedo en los ojos del equipo siete. Después de esto Evil Kakaroto solo miraría al cielo para decir, ya están cerca no van a tardar en llegar. Después de esas palabras Evil Kakaroto saldría volando dejando al equipo siete en el lugar, los cuales estaban bastante agradecidos de que no notaran su presencia. Unos minutos pasarían cuando Kakashi por fin, decidiría salir de la tienda siendo seguido por su equipo, y al salir estos notarían el destrozo que Evil Kakaroto había hecho. Al igual que como dejo a las pobres personas el cual esto era un espectáculo bastante desagradable para la vista humana. Naruto, es increíble que ese tipo esté así de loco, esto lo decía con miedo en su voz, pues esto era algo bastante sádico de hacer y además no mostró ni una pizca de compasión por sus víctimas, y en cambio las torturó hasta la muerte. Sasuke al oír eso de Naruto este diría, ese tipo solo lo hace por placer, esto lo diría seriamente ya visiblemente más calmado que antes, volviendo a su expresión sería de siempre aunque, aún en el fondo Sasuke Uchiha sentía miedo por ese ser. Sakura no diría nada y en cambio solo derramaría unas lágrimas por ver tan triste escenario. Unos segundos después Kakashi diría, tenemos que regresar, ya tenemos provisiones y no tenemos nada que hacer aquí. El equipo 7 solo acentiría con la cabeza para luego comenzar a correr yéndose al refugio donde estaban los supervivientes de la aldea de Konoha o al menos lo que quedaba de ella. Fin del capítulo xd xd espero que les haya gustado gente y también les hago saber que el feed de 4 saiyains en dxd saldrá esta semana que viene y además ya solo le faltan unos 2 caps para su finalización o bueno intentaré hacer que el siguiente cap ya sea el último y además creo que lo haré más